Saludos, aquí en Colintec Energía Renovable nos dedicamos a difundir los beneficios de las energías renovables para todos mediante la publicación de nuestros artículos, tips y posts relacionados a los paneles solares y las energías renovables. También instalamos y diseñamos sistemas de paneles solares con microinversores para que tú puedas generar tu propia energía por más de 25 años. De esta manera ya no pagarás altos costos en tu recibo de luz.